De última hora, se ha filtrado la lista de personajes que estarán en la nueva película de Suicide Squad 2. Ahora que Warner decidió cambiar el enfoque de sus películas, casi eliminando por completo la idea de un universo compartido y dándole todo el poder a los directores, James Gunn tiene todo el poder de decisión en Suicide Squad 2, a quien de hecho no le empezó a sacar a Will Smith de su papel de Deadshot en la franquicia. James Gunn querría que Dave Bautista tenga un papel protagónico en su cinta, pues ha mostrado interés para que Dave sea parte de la película de antihéroes Suicide Squad 2. Es así que es casi seguro que también veremos a Margaret Robbie como Harley Quinn y a Jay Hernández quien interpreta a Diablo. Pero, ¿qué personaje interpretará Dave Bautista? Según Collider, Dave Bautista, quien encarnó a Trash en Guardianes de la Galaxia, podría interpretar a Peacemaker. Peacemaker es el agente gubernamental Christopher Smith, quien busca llevar la paz a todo el mundo a través de la guerra. De hecho, la ideología de Peacemaker es tan rara que asume un pacifismo extremo, que lo hace amar tanto la paz que mataría por ella. Bautista fue el único actor de Guardianes de la Galaxia que defendió a James Gunn abiertamente después de que fue despedido por Disney, pues comentó que si Guardianes de la Galaxia Vol. 3 no usa el guión de Gunn, él les pediría que liberaran su contrato, que lo excluyeran o que lo replantearan. ¿Tú qué piensas? Como tú. Gracias, tronco. ¿Necesitas un abrazo? No. No, para nada. Sí. No, sí, te he dicho que no. Uh-oh.